Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal para todo aquel nuevo viejo y aquel que haya pasado por pura y meramente casualidad al canal, les deseo bendiciones para este año, espero hayan despedido el año de lo mejor, puedan cumplir todas sus metas ya que el año pasado fue un poquito diferente y un poquito complicado. Y sin más dilación, un saludo y un fuerte abrazo para todos aquellos que están en el canal. Como ya leyeron en el título, les voy a demostrar que se puede jugar D2 en Devil May Cry edición especial, se puede en la primera versión, no lo he probado en todos y tiene algunas limitantes, pero yo sé que en la versión edición especial no tiene limitantes, esto sirve para todos los ports, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, para el último porque ha salido para la Nintendo Switch y que en todas estas las he probado y obviamente en la de PC. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay gente que ha subido curiosidades como tal y dicen que esto tiene limitantes, pero totalmente erróneo porque aquí estoy yo para demostrarles, como todos mis videos de curiosidades, me gusta demostrarlo, me gusta verlo pasado en todas las consolas. Para el día de mañana, si ustedes tienen la curiosidad, ya saben que aquí no se les miente, aquí no solo gano visitas por visitas, aquí me gusta encontrar algo y hacerlo bien. Hay ciertos peros obviamente, espero que tú, el que estés viendo este video, ya hayas pasado todo, así será de una manera más fácil o al menos con que lo hayas pasado una vez, con que lo hayas pasado una vez y tengas liberadas todas las misiones, eso es un poquito más fácil. Porque ustedes saben muy bien que el doppelganger nos lo dan como hasta la misión 17, si no mal recuerdo, los requisitos son que hayas pasado mínimo el juego una vez o al menos hayas llegado a la misión 17, si no mal recuerdo. Es donde te dan el doppelganger, o si no, ya saben mi otro video donde tengo liberando todo, literalmente todos los trajes, dando el demonio infinito. Obviamente esto sirve más que todo para Playstation 2 donde te permite guardar. El segundo requisito, obviamente tener dos controles, como les digo esto sirve para todas las consolas. Voy a usar mi Playstation, mi mítico Playstation 2, si por qué les digo esto, estoy igual que el meme donde dicen, ah mira es el viejo Jenkins. Utilizando su Playstation, jugando en su Playstation, los hay los hay amigos, solo estaba recortando mis viejas glorias y para que sea de una manera más fácil. Y el tercer requisito es tener las ganas de jugar con alguien más. Así que sin más dilación y una vez ya pasamos directamente a encender la consola, van a escuchar un ruido un poquito fuerte, es el ventilador de mi consola, ¿por qué? Porque esta tiene disco duro y obviamente su adaptador y el Prime 2, obviamente es una tecnología un poquito de antaño y para que puedan ver ya de lleno. Ya estando aquí en el menú principal, obviamente como les dije ya tuvimos que haber pasado el juego al menos una vez. O el truco que nos libera todo, que también lo tengo aquí en un listado, lo voy a tratar de dejar aquí en una etiqueta. O si no, como les dije aquel fan empedernido que ya pasó todo y se quiere divertir con su amigo, es más fácil. En mi caso como yo ya pasé el juego y tengo liberado todo con el truco que yo subí obviamente. Vamos a escoger cualquier misión, obviamente como les dije ya tenemos mínimo que obtener el Doppelganger. En la versión normal de The Grom and Cry 3, el último truco que nos liberan es este superdante. Sin embargo, tenemos al superesparda que a la hora de convertirte en demonio y nunca se acaba, nunca te consume la barra demoníaca por decirlo de cierta manera. Sobre todo te llena la barra de vida, cosa que el superdante no logra hacer, únicamente demonio infinito. De una vez los voy a mostrar, vamos a pasar a la cinemática. Vamos a personalizar para que vean que el estilo que tengo es el Doppelganger. Estamos bien, no lo escogemos nada más solo porque les queda las pistolas y el equipamiento que ustedes quieren, pues obviamente es el que más les guste. Ok, como les dije este demonio infinito obviamente te genera la vida y a la hora de usar el Doppelganger no nos consume la barra. Ustedes lo pueden ver como en cierto video de curiosidades donde te dice que tú pueden jugar dos pero a la hora que se te acabe tu barra demoníaca ya no podrá seguir jugando tu amigo. Pero como les dije es totalmente erróneo, aquí lo pueden ver directamente. Ya es para que ustedes lo prueben, ya tengo el conectado el mando 2 y ya lo que procedo es que si tu amigo desea jugar que presione Start. Ya presionando Start ya tiene vida propia. Lo pueden ver sin limitante alguna. La única diferencia o lo único malo que les puedo decir es que se va a quedar con el arma que tenemos equipada, no puede hacer ningún cambio. Al menos aquí tengo a Arnia Rudra. La pistola pero no me deja hacer ningún cambio. Si tiene permitido todos los golpes. Ahora lo vamos a utilizar directamente contra los enemigos. Voy a utilizar el Doppelganger. Esta. Hacia allá. Como ven ahí está el compañero utilizando el Doppelganger. Como ya se dieron cuenta aquí lo que tiene a la hora de utilizar, aunque estés usando a super espalda, pero tienes el Doppelganger, no te va a rellenar la vida. Ok. Como ven yo no estoy haciendo prácticamente nada. Tengo a mi sombra que lo hace de todo. Desde aquí ya procedo otra vez a usar el Doppelganger. Doppelganger. Ya sea que ustedes lo ven únicamente. O si van a necesitar a su amigo para que les ayude. Será un poquito más fácil. Y obviamente más divertido. Así que sin más dilación chicos. Espero que les haya gustado. Es un truco pequeño, pero obviamente totalmente funcional. Sin más dilación me despido. Adiós.